Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a SAF por la invitación. En nombre de la Corporación Nacional para el Desarrollo de Uruguay es un honor estar acá con ustedes. La idea es contarles un poco la experiencia internacional, pero más que nada basados en la experiencia uruguaya. Voy a tratar de pasar medio rápido la parte de cómo funciona la PBP en Uruguay para basarme más bien en lo que fueron, digamos, las lecciones aprendidas, los errores, los aciertos que tuvimos y un poco los desafíos que vemos para adelante. Y en general vamos a hablar, voy a hablarles un poco más de lo que fue como la implementación de estos proyectos en Uruguay. Bueno, un poco qué son las PBP, Alejandro ya lo comentó, pero bueno, así está definido en nuestra ley. Como ven acá, es simplemente una modalidad de contratación a través de la cual la Administración Pública encarga a un contratista privado por un determinado periodo de tiempo la financiación, diseño, implementación, operación de infraestructura y prestación de servicios relacionados. Acá hay algunas cosas importantes en cuanto a cómo nosotros lo pensamos. En todos los casos se incluye la financiación. Como decía Alejandro, es un aspecto clave de las PBP que el privado tiene que proveer la financiación. Y otro aspecto clave es esto último de la prestación de servicios relacionados. En las PBP, o por lo menos nosotros lo vemos así, lo que nosotros estamos contratando no es una obra de infraestructura, sino lo que estamos contratando son los servicios que el Estado brinda a través de esa infraestructura. Porque son contratos a 20 años donde la obra de repente dura 2 o 3 y todo el resto es operación. Entonces en realidad lo que el Estado está pagando anualmente es el servicio que brinda a través de esa infraestructura. Es como un cambio de cabeza que tenemos que hacer con respecto a la obra pública tradicional. Bueno, ¿cómo funcionan las PBP? Esto más o menos ya lo vieron. Tenemos el sector público que se firma un contrato de participación público-privada con un privado que genera lo que llamamos esas empresas de vehículo especial. Es una empresa que el privado crea específicamente con objeto único la gestión de ese proyecto de infraestructura y este privado se financia a través de deuda con bancos o fondos de infraestructura y capital propio. Y a su vez, esta empresa de vehículo especial tiene subcontratos que pueden ser para la operación, para la construcción, para el mantenimiento, para lo que sea, y los seguros correspondientes. Rápidamente, digamos, no es la idea de tenerme, Alejandro, yo les explico bien cómo eran las PBP, pero bueno, en un esquema más visual, cómo es que funcionan las PBP, por lo menos en Uruguay y en la mayoría de los países de la región. Ahora sí, entrando un poco al modelo uruguayo y en cuanto a la estructura institucional que la ley de PBP de Uruguay definió para la ejecución de estos proyectos. La ley uruguaya prevé proyectos que puedan surgir por iniciativa pública o por iniciativa privada. Los proyectos de iniciativa pública son los que me voy a detener más. Y entonces definimos lo que nosotros llamamos la administración pública contratante, que es, por ejemplo, el Ministerio de Transporte, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación, que son los que lideran y llevan adelante este proyecto. El primer paso que se le exige hacer es un estudio de lo que nosotros llamamos elegibilidad. Es un primer estudio que se hace a través de un panel de expertos en donde se discuten determinadas preguntas y se llega a un puntaje a través del cual tenemos una primera aproximación a ver si el proyecto tiene chance de ser ejecutado por PBP o no. Más bien, si tiene chance de tener valor por dinero, como les comentaba Alejandro. Es un primer paso para no invertir en estudios de factibilidad, que son costosos, si ya sabemos a priori que no tiene mucho sentido hacer el proyecto. Luego, en el caso que dé positivo, que tiene chance de ser PPPable, como le decimos a veces, hay que pasar a un estudio de pre-factibilidad. Ese estudio está a cargo de la administración pública contratante, que en este caso tiene opción de hacerlo por sí misma si tiene una unidad especializada en PP dentro del propio Ministerio. Tiene la opción de contratar a consultores privados pero en ese caso tiene que hacer un llamado público, como siguiendo todas las normas de contratación pública tradicionales, o puede contratar a la Corporación Nacional para el Desarrollo, que es como una especie de agencia de infraestructura pública con una unidad especializada en PPP que le brinda servicios transversales en el tema a todo el Estado. En el caso que, bueno, se hace ese estudio de factibilidad y da que el proyecto es rentable tanto socialmente como para un privado. Entonces se hace, bueno, la evaluación financiera, que es toda la parte del modelo de negocio, el modelo financiero del proyecto, y el valor por dinero. El valor por dinero lo que hace es comparar el costo de hacer ese proyecto por la obra pública tradicional, tomando en cuenta los sobrecostos, los sobreplazos que puede tener, se compara con hacerlo a través de esta metodología PPP y con la distribución de riesgos que se defina. Bueno, si los proyectos dan valor por dinero, se procede a hacer el pliego de licitación y luego se hace el llamado competitivo que siempre está a cargo de la administración pública contratante. Y acá ven el aspecto más importante, que es la participación del Ministerio de Economía y Finanzas, la participación de la Oficina de Planeamiento y Presupuestos y el Tribunal de Cuentas de la Nación. Esto fue, en términos ya como de experiencias y aprendizajes, de las cosas más difíciles que vivimos en términos de lo que fue la estructura institucional. Son proyectos en los que participan mucho más actores que en la obra pública tradicional. En una obra pública tradicional, los distintos ministerios tienen sus partidas presupuestarias y ellos definen los proyectos que van a hacer, cómo los van a hacer, las características que le van a exigir al privado, etc. Acá tenemos tres actores nuevos que están sentados en la mesa con los distintos ministerios opinando sobre su proyecto. Entonces, esto nos costó al principio. Por ejemplo, el primer proyecto fue una unidad de personas privadas de libertad y nos encontramos por momentos con que el Ministerio de Economía le discutía al Ministerio del Interior, quien era responsable del proyecto, sobre las calorías diarias que tenía que consumir los reclusos. Y el Ministerio del Interior es furioso porque entonces yo soy el encargado de esto. Y bueno, todas esas rispideces no son fáciles. Creo que, de todas formas, son superables. Nosotros la estrategia un poco que conciliamos y que creo que en cierta forma ha funcionado, es desde el principio, o sea, del estudio de elegibilidad que ven acá, están todos los actores sentados en la mesa. Ministerio de Economía, Oficina de Planeamiento y Presupuesto y sobre todo la Administración Pública Contratante. Porque es muy difícil, por ejemplo, para el Ministerio de Economía que le llegue un proyecto de la nada sin saber ni de qué están hablando. En cambio, cuando ya participaron de todas las discusiones, de todo el proceso de avance, digamos, del proyecto, se hace mucho más llevadero, digamos, la conciliación de todos los actores que participan de estos proyectos. ¿Por qué elegimos esta estructura? Bueno, esto fue uno de los temas también bastante discutidos porque en Uruguay una de las críticas más grandes que tienen los proyectos de aparición público-privada y en la región, muchos de los países les pasa lo mismo, es que son proyectos lentos. Entonces, en la prensa lo que sale habitualmente es que demoran las PPP, que las PPP no han servido, que sacamos pocos proyectos, etc. Y esta es una de las razones por la cual demoran un poco más. Es inevitable que cuanto más actores, más demora, digamos, en salir los proyectos a licitación, etc. Nosotros decidimos encararlo de esta manera por la seguridad jurídica e institucional que implica. Para nosotros no es lo mismo, para un privado, tener un proyecto que ya sabe que cuenta con el OK del Ministerio de Economía, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y del Ministerio Público, contratante, que es un proyecto que es a 25 años, que las autoridades de hoy no van a estar dentro de 5 años. Entonces, tener ese respaldo nos parecía importante para proyectos de esta envergadura. Tiene sus dificultades de empezar a engranar, pero se logra y creemos que ha sido, digamos, que ha sido bueno en el sentido de que le dan como una seguridad jurídica a los proyectos que es importante. Entonces, esto es un poco como... Ah, volviendo al tema de CND, acá aquí como asesores. Obviamente el caso argentino es totalmente distinto, pero en el caso de Uruguay, lo que pasa es que somos un país muy chiquito y no era viable tener una unidad especializada de PPP dentro de cada ministerio. Como que no se veía... Porque cada ministerio de repente tiene un proyecto, dos proyectos, tres. El que tiene más es el Ministerio de Transporte, que tiene seis. Entonces, tener una unidad especializada con los gastos y los recursos que implica no tenía mucho sentido. Entonces, lo que se decidió fue crearla dentro de la CND y que CND pudiera prestarle este servicio, digamos, transversal a los distintos ministerios que decidieran ir por el camino de las PPP. Brevemente contarles. Bueno, entonces, dentro del Ministerio de Economía y Finanzas se creó una unidad de PPP, obviamente, que tiene estos cuatro grandes cometidos. Primero, bueno, hacer el seguimiento de todos los aspectos económicos financieros del proyecto. Ellos lo que hacen, más que nada, es revisar toda la parte de evaluación financiera, del modelo financiero de los proyectos y la distribución de los riesgos. Verificar el cumplimiento presupuestario. Aquí, no sé si es una innovación, pero algo que distingue la ley uruguaya de las otras leyes de la región, por lo pronto, es que nosotros tenemos un cubo presupuestal. La ley define un cubo presupuestal para los proyectos que pueden ser ejecutados por PPP. Entonces, la ley dice que no se pueden firmar contratos por más de un 7% del PBI del país y que los pagos por disponibilidad que se hacen anualmente por estos proyectos no pueden superar el 5 por mil también del PBI anual. Un poco tendiendo al oportunismo del sector público que se puede abusar de esta herramienta, se decidieron poner esos límites fiscales. También atentos, porque tampoco nosotros llegamos, no sé si tarde, pero tampoco llegamos muy temprano a la PPP. Justo cuando nosotros estábamos haciendo la ley, estaba todo el tema en España y en Portugal en crisis y con un montón de proyectos de participación público-privada que habían quedado, digamos, las todavía tenían que rescindir, que renegociar, etc. Entonces, bueno, quedaron con un montón de infraestructura que no pasa a nadie y no tienen cómo pagarlas. Entonces, para un poco hacer frente a ese oportunismo, es que se fijaron estas reglas fiscales. Y es por eso que el Ministerio de Economía tiene como parte de sus cometidos principales velar por qué se cumplan esas restricciones. Bueno, evaluar los riesgos asociados a los proyectos y mantener un registro de proyectos PPP. También, como decía Alejandro, que ustedes hicieron acá, la transparencia en estos proyectos es súper importante. Entonces, el Ministerio de Economía es el responsable de llevar una página web de la unidad en donde se registran todos los proyectos, el estado de cada proyecto, están colgados los estudios de factibilidad, están colgados los pliegos de licitación, los contratos firmados. Bueno, todo ese registro de proyectos y del sistema PPP los lleva la unidad de PPP del Ministerio de Economía. Y bueno, obviamente que después tiene un rol importante en todo lo que es la vida del contrato. Nosotros recién tenemos un proyecto en operación, uno en obra y todos los demás, o muchos, la mayoría de los demás en etapa de cierre financiero. O sea, todavía no llegamos a una etapa de renegociación, pero bueno, obviamente en periodos de renegociación o modificación de contratos, el Ministerio de Economía tendría de vuelta un rol importante en aprobar o no esas modificaciones. Y también tiene, bueno, obviamente como todo el Ministerio de Economía, esto del cálculo de los pasivos firmes y contingentes necesarios para estos proyectos. Nosotros también optamos por esto de no contabilizar estos proyectos como deuda. Obviamente es una medida discutida. Nosotros nos adherimos a las normas de Eurostat, que dicen que siempre que se transfiera al privado el riesgo de construcción y además el riesgo de demanda o disponibilidad, entonces en ese caso se puede contabilizar como pasivo o condigente y no como deuda. Nosotros nos adherimos a eso, nosotros transferimos el riesgo de construcción y transferimos el riesgo de disponibilidad, entonces estamos registrándolos como pasivos contingentes. No sé cuán sostenible sea esto a largo plazo, en el caso peruano se inició de esta manera y al poco tiempo terminaron registrando todos los proyectos como deuda para que puedan ser los contratos, se puedan titularizar y conseguir financiamiento en los mercados de valores. Pero bueno, nosotros por ahora seguimos en esta línea de no registrarlos como deuda y tenerlos como pasivos firmes y contingentes. El rol de la oficina de planeamiento y presupuesto, aquí el rol más importante es esto de analizar los estudios de prefactibilidad, sobre todo porque esta oficina tiene más que nada como objetivo velar por el beneficio social de los proyectos, o sea, lo que le interesa a la oficina de planeamiento y presupuesto es que los proyectos que se hagan tengan valor social, o sea, que sean requeridos, que sean deseados por la sociedad. Entonces, ese es el aspecto principal que vela la oficina de planeamiento y presupuesto. También vela por el Sistema Nacional de Inversión Pública, nosotros tenemos, es un sistema bastante reciente, en donde todos los ministerios y todos los organismos, cientes públicos, tienen que registrar todos sus proyectos. En este sistema, los estudios de preinversión, etc. Entonces, bueno, la oficina de planeamiento y presupuesto tiene que velar porque todos los proyectos PP estén adecuadamente subidos y alineados con el Sistema Nacional de Inversión Pública. Y bueno, también analizo, obviamente, la parte del contrato y los cambios en el contrato que se puedan hacer más adelante. Bueno, aquí rápidamente, cuál es el rol de CND en todo esto. Como les decía, nosotros brindamos servicios a los ministerios y a entes públicos, a empresas públicas, para la consecución de los objetivos de desarrollo del país. Nosotros somos una agencia, digamos, implementadora de políticas públicas. Nosotros no definimos políticas públicas, sino que implementamos las que el Poder Ejecutivo, digamos, o los ministerios decidan. Tenemos la particularidad que somos una empresa pública, no estatal, es decir, que somos una empresa, digamos, que nuestros dueños son el Ministerio de Economía y el Banco de la República, pero nos régimen bajo el derecho privado. Entonces, ese régimen del derecho privado nos da determinada flexibilidad para poder contratar técnicos especializados, mantenerlos en la plantilla, pagarles sueldos más competitivos, poder contratar personal por proyecto y que pueda entrar y salir, digamos, por proyecto, etc. En pocos países existe esta figura jurídica, pero bueno, en Uruguay existe, ha funcionado, y eso es un poco cómo se maneja la Corporación Nacional para el Desarrollo. Entonces, en ese marco, la corporación tiene 35 años de historia. Inicialmente nació como un organismo que lo que hacía era apoyar era apoyar el emprendedurismo y las microfinanzas, y por lo tanto, por ejemplo, Capital Semilla para emprendimientos, y a partir del 2009 se decide sacarle toda la parte de esta de microfinanzas y emprendedurismo y dedicarla más que nada a infraestructura. O sea, somos... y empezar a enfocarla como a una agencia de infraestructura tratando de apoyar en el... o sea, se definió que un objetivo básico para el país era desarrollar la infraestructura y, por lo tanto, se definió a CND como la unidad que debería apoyar en este camino. Bueno, acá... bueno, entonces tenemos como misión ser un facilitador integral de infraestructura. Nosotros lo que hacemos es, más allá de las PPP, ayudar a los ministerios a ejecutar su proyecto de infraestructura en cualquier etapa que nos necesiten. Hay organismos que nos contratan solamente para hacer, por ejemplo, estudios de factibilidad que necesitan para el SNIP, por ejemplo, o para presentarlo ante un organismo internacional para pedir un préstamo. Hay organismos que nos contratan solamente para, por ejemplo, hacer un pliego de licitación porque no tienen experiencia. Otros que nos contratan para supervisar una obra porque no tienen un equipo, digamos, de arquitectura o de ingeniería lo suficientemente grande. O hay proyectos que nos... hay clientes que nos contratan para todo el ciclo del proyecto. En el caso de las PPP, como vimos en el diagrama anterior, nos contratan básicamente para toda la parte de estudios. Esto es de preinversión, elegibilidad, factibilidad, valor por dinero y para el armado del pliego. Nosotros llegamos hasta ahí y luego licita el ministerio dueño del proyecto. Esto también es una diferencia con otros países de la región. Por ejemplo, en Colombia está la Agencia Nacional de Infraestructura que es la encargada de la mayoría de las PPP viales y en ese caso, para esos proyectos, el Ministerio de Transporte le deriva la responsabilidad de esos contratos a la ANI. Es decir, la ANI es la que firma el contrato. Lo mismo pasa en Perú con Proinversión, que también ellos hacen toda la estructuración de algunos proyectos y también son ellos los que licitan y los que firman los contratos. En Uruguay, institucionalmente, eso era muy difícil que un ministerio quisiera, digamos, deslindarse de esa responsabilidad. Entonces, en cualquier caso, CND lo ayuda hasta tener el pliego terminado y luego es siempre el ministerio el que licita y el que firma el contrato de PPP. ¿Por qué nosotros un poco aclaramos esto de que tenemos varias herramientas de infraestructura y CND puede colaborar en cualquiera de ellos? Esto surgió como un aprendizaje también de las PPP porque cuando empezamos con las PPP empezó esto de que, obviamente porque era fruto de que había que convencer al Parlamento de sacar la ley, etcétera, de que eran como una herramienta mágica, que venían a salvarnos del mundo, que en tres días estaba toda la infraestructura lista, otra vez la PPP no pagábamos nada y era maravilloso. Bueno, esto así parece fácil, pero en la realidad no es tan fácil, son proyectos que llevan tiempo, tanto en Uruguay como en el mundo, el promedio de tiempo que llevan estructurar estos proyectos es más o menos un año, más todo lo que te lleva al llamado, a la evaluación de las ofertas, después el cierre financiero. Cuestión que entre que empezás la idea, hasta que el proyecto empieza la obra, mínimo dos años, dos años y medio pasan entre que empezás con la idea del proyecto y arranca la obra. En Uruguay, en Chile, en Colombia, en Inglaterra, en Canadá, en Australia, en donde quieran, pero menos de dos años es prácticamente imposible. Entonces tuvimos un montón de problemas, digamos, de opinión pública desfavorables a las PPP que demoran, y en parte fue fruto porque se vendió como una herramienta mágica. Entonces cuidado con cómo se comunican estos proyectos y siempre plantearlo como una herramienta más, o por lo menos esa fue en esta técnica, siempre decir que, bueno, es una herramienta, no siempre es buena, a veces el valor por dinero no da, a veces el ministerio no tiene la capacidad institucional para hacerlo, a veces, bueno, a veces se puede hacer con dinero público y es más barato, sin duda. Bueno, entonces cuidado con cómo se plantea, es una herramienta más, sigue existiendo la obra pública tradicional, siguen existiendo las concesiones, siguen existiendo los fideicomisos de infraestructura, es cuestión de ver cuál se adapta al proyecto y a la coyuntura que esté viviendo el país. Entonces por eso nosotros siempre nos gusta plantearlo en este contexto de que no es la única herramienta ni viene a salvar el mundo. Entonces, bueno, esto medio repito, ya más o menos se los dije, cuál es el rol de CND en las PPP, nosotros, bueno, ayudar en la estructuración, en los estudios, en los pliegos de licitación, y obviamente en lo que es el análisis de las ofertas, porque obviamente si nosotros hicimos el pliego, a la hora de analizar las ofertas, nosotros tenemos un montón de conocimiento del proyecto, de por qué se puso determinada cosa en el pliego, por qué no, bueno, y todo eso ayuda en la evaluación de las ofertas, y por eso nosotros también participamos de esa etapa. Como les había comentado, la ventaja que tiene CND es que como somos parte del Estado, la Administración Pública nos puede contratar directamente, no tiene que ser un llamado, simplemente lo que se hace es que se firme un convenio marco, un convenio específico entre, por ejemplo, el Ministerio de Transporte y CND, donde se establece cuáles son los servicios que se quieren de CND, estudio de factibilidad, valor por dinero, pliegos, lo que sea, se fijan los honorarios y en ese marco nos ponemos a trabajar. CND cobra, obviamente, por los servicios que brinda, pero obviamente que no es un organismo con fines de lucro, entonces, obviamente que los precios son mucho menores que los que son a veces las consultoras, si hicieran un llamado a una consultora privada. Otro rol que nos dio la ley de PP, que también hicimos en su momento, 2012, 2013, fue elaborar lineamientos técnicos. Para cada uno de los estudios que les mencioné, hay una guía de cómo hacerlo, obviamente, porque cuando empezamos con esto era una cosa nueva, no sabíamos bien cómo había que hacerlo, contratamos asesores chilenos, más que nada, para lo que es el análisis de elegibilidad y el valor por dinero. Aquí también hay mucha discusión de cuán cuantitativo tiene que ser o si ese es más cualitativo. Inglaterra empezó con un estudio de valor por dinero súper cuantitativo, de tratar de medir riesgo por riesgo y ponerlo en el valor por dinero. Después pasaron a un esquema más cualitativo, de hacer un par de preguntas y contestarlas y el panel de expertos. Bueno, yo creo que no hay una postura única. Nosotros lo que tenemos hoy es bastante cuantitativo, se hacen las cuentas del sobrecosto, sobreplazo, los riesgos derivados, y se llega a un valor monetario en definitiva. Pero bueno, no es la única, distintas opciones y también nosotros vamos en línea de agregarle, además de ese valor numérico, algún análisis posterior más multicriterio, más cualitativo, de ver si ese proyecto tiene valor por dinero. En cualquier caso, es importante hacerlo y nosotros lo hacemos y es obligatorio por ley para todos los proyectos hacer este estudio de valor por dinero. Otro rol, bueno, como les comentaba anteriormente, que el diseño institucional que tenemos, un rol que también se le dio por ley a CND fue el de fortalecimiento institucional. Este rol parece menor, pero es también, por lo menos una de las lecciones aprendidas, es que es bastante importante porque la estrategia de fortalecimiento institucional tiene que ser coordinada entre todos los actores que participan de este mecanismo, los ministerios, el Ministerio de Economía, el Tribunal de Cuentas, digamos, debería haber como una estrategia coordinada de fortalecimiento y de capacitación para que todos, digamos, vayamos en la misma línea. Entonces, se le dio a CND un poco ese rol de coordinar ese fortalecimiento institucional con dinero que teníamos de una cooperación con el Banco Interamericano de Desarrollo. Y bueno, hicimos un montón de actividades, hicimos cursos, obviamente introductorios al principio, hicimos muchas visitas a proyectos que estaban funcionando, eso nos pareció súper importante. Con el proyecto de la Unidad de Personas Privadas de Libertad fueron a Brasil, a ver ejemplos, fueron a Estados Unidos, fueron a Chile. Con las viales fueron más que nada a España, a la Agencia de Infraestructura de Andalucía, que tenemos unos proyectos bastante similares. Con los proyectos educativos también fueron a Brasil, bueno, fuimos a Perú también a ver la experiencia peruana. Esto es súper importante en el caso de educación. Nosotros empezamos con proyectos viales y con la Unidad de Personas Privadas de Libertad y nos costó mucho más entrarle a los sectores sociales. Empezamos con educación, al principio les costó hasta que fueron a Inglaterra a ver cómo estaban funcionando las escuelas por PVP en Inglaterra y la verdad que fue un antes y un después de verlas cómo funcionan, porque como que entienden el modelo, hablaron con los maestros, con el operador, con el secretario público, como que entienden más y ven que es viable, que no es magia, que no es un invento, esto de que todo funciona, que ven y vieron que todo funcionaba bien. Entonces, estas visitas a veces son importantes. Hicimos también capacitaciones con la Universidad Politécnica de Madrid, con el TEC de Monterrey, que también tienen un diploma en PPP, con la Agencia de Infraestructura del Reino Unido también, hicimos, vamos casi todos los años a hacer cursos. Bueno, es importante formarse, es importante mantenerse actualizado y bueno, y obviamente que alguien tiene que preocuparse porque eso suceda. Entonces, ese fue uno de los roles de CND. Otro rol importante de CND, que puede ser de CND, pero puede ser para cualquiera, como lección aprendida, es que hay mucho dinero de cooperaciones internacionales para estos temas, porque son temas, porque la infraestructura es un tema que está de moda y es una necesidad para casi todos los países de Latinoamérica, porque las PVP también son bastante, digamos, conocidas, famosas. Hay dinero de cooperaciones internacionales para invertir en estos proyectos, ya sea para contratar asesores, para hacer capacitaciones, para hacer intercambios, para hacer visitas. Y bueno, está bueno lo mismo, tener una agencia o alguien que coordine esos recursos y coordine un poco en qué se van a gastar. Nosotros, por ejemplo, tuvimos una cooperación con el Banco Interamericano de Desarrollo, al principio, en donde contratamos, por ejemplo, asesores para hacer la ley, asesores para los primeros proyectos, para hacer las guías técnicas que les comentaba. Bueno, todo eso la coordinó CND. Después tuvimos con el Banco Mundial, sin embargo, nos dijo, bueno, yo les ayudo más que nada en la parte de financiamiento. Y ellos nos ayudaron, nos hicieron un análisis del mercado financiero, nos hicieron unas propuestas de cambios que teníamos que hacer en el mercado financiero. Y la contraparte del Banco Mundial, en este caso, fue más que nada el Ministerio de Economía. Tuvimos con la CAF, también, que nos dieron varios asesores para algunos proyectos, con la Infrastructure UK, que también nos proveen, nos dejan siempre ir al curso que hacen esos anual. Bueno, experiencia, elección, en todos los países también fue lo mismo, tratar de aprovechar estos recursos y hacerlo de forma coordinada es importante. Principales logros de las PPP en Uruguay desde 2011, bueno, la ley se aprobó a finales de 2011 y se reglamentó a mitad del 2012, o sea, un poco un pantallazo rápido de qué logramos a este momento. Bueno, creamos una ley que fue votada por unanimidad. Esto, de vuelta, a nosotros nos pareció importante. Bueno, el borrador de la ley estuvo como a finales de 2010, 2011, y estuvimos casi un año discutiéndola con la Cámara de la Construcción, con los sindicatos, con el Parlamento, bueno, la discutimos con quien pudimos, porque se quería efectivamente llegar a que la ley sea votada por unanimidad, justamente por la envergadura de los proyectos y por el largo plazo de estos proyectos. Queríamos que, evidentemente, que todos los partidos políticos estén alineados con esta herramienta y que no al primer cambio de gobierno nos deroguen la ley. Entonces, por eso nos tomamos casi un año en negociar esta ley. Elaborar alineamientos y mejores prácticas en coordinación con el SNIP, bueno, eso también les comentaba que era importante hacer, porque no había experiencia, no había ejemplos de esto. Capacitaciones para el sector público y el sector privado, bueno, y coordinación de cooperaciones internacionales, eso ya lo vimos, ejecutamos varias de estas cooperaciones. Otro tema importante que es que yo creo que no hay que tomarlo como una ley fija, inamovible por los siglos de los siglos. Nosotros desde que empezó, en el 2011 se aprobó la ley, en enero se aprobó el decreto y ya tuvimos, como ven acá, cinco ajustes a los decretos reglamentarios. Estos son ejemplos vivos y hay que aprender de la experiencia, a medida que van sacando proyectos, se van haciendo aprendizajes y eventualmente hay que incorporarlos en la reglamentación. La mayoría de los decretos fueron referidos más que nada al cierre financiero y también uno, más que nada, a delimitar mejor el ámbito de intervención de cada organismo. ¿Se acuerdan de que se comentó que se confundía a veces mucho todos opinando de todos y así a veces difícil? Entonces, a través de un decreto reglamentario se dijo, bueno, el Ministerio de Economía va a opinar sobre el modelo financiero, sobre los riesgos y sobre no sé qué más. La Oficina de Plenimiento y Presupuestos va a opinar sobre el valor social, sobre la tasa de descuento, los precios sociales y hasta ahí. Y bueno, y así sucesivamente para marcar un poco la cancha y fijar plazos, que la ley no tiene plazos de respuesta para, en cierta forma, tratar de acelerar un poco los procesos. Y después muchos fueron en pro de facilitar el cierre financiero. Creo que acá una lección también es que uno tiende como a enfocarse mucho en cómo solucionar la etapa en la que está pasando en ese momento. Entonces, nosotros nos enfocamos mucho y la discusión era sobre cómo hacerlo más rápido, cómo estructurarlo mejor, quién opinara, quién no opinara. Y no vivimos un poquito más allá del mediano plazo, que era que la siguiente etapa es el cierre financiero y ahí también hay un montón de, digamos, de cambios que hay que hacer y cuanto antes empiecen a atacar mejor para que el cierre financiero sea lo más rápido posible. La experiencia internacional en general te dice que dura entre 6 meses y un año el cierre financiero. Una vez que está firmado el contrato, mínimo 6 meses para el cierre financiero. Obviamente nosotros en la ley pusimos ese plazo de 180 días para el cierre financiero. En promedio están llevando como un año, hubo un proyecto que llevó como un año y medio, pero estamos casi en el año de que lleva el cierre financiero. Y con algunos ajustes que tuvimos que hacer, por ejemplo, exoneraciones fiscales, que entonces salió un decreto que dice que en el pliego ya tienen que estar establecidas las exoneraciones fiscales que se le van a dar, si no, no son válidas. Se definieron qué se necesita exactamente, qué se entiende exactamente por cierre financiero. O sea, la carta del banco, si es una carta de intención, si es una carta firme, con qué firmeza tiene que ser. Bueno, todos esos grises se fueron delimitando en distintos ajustes. Pero bueno, creo que es importante no tomarlo como una ley inamovible, sino que irla ajustando con la experiencia de los proyectos. Mejoras en las calificaciones internacionales. Bueno, logramos en el 2010, en el infrascopio, que es un indicador de infraestructura que hace el BID. Estábamos muy por debajo de la región, hoy estamos bastante por arriba, en casi todos los indicadores, marco regulatorio, marco institucional, marco operacional, clima de inversión. Bueno, creemos que eso fue un logro que tuvimos en estos tiempos. Tenemos 13 proyectos más o menos, 7 proyectos adjudicados, 5 en proceso de adjudicación. Ahora les voy a mostrar cuáles son. Pero es importante, en todos tuvimos 3 o más oferentes, en todos tuvimos consorcios o oferentes internacionales, la mayoría de consorcios nacionales e internacionales. No tuvimos impugnaciones en ninguno de los 13 llamados. Y el monto de inversión inicial, no de contrato, pero de inversión inicial, estamos hablando entre todos estos contratos en unos 1.000 millones de dólares. Esto, bueno, de los oferentes nacionales e internacionales, también fue un tema bastante discutido. Esto no es fácil, porque teníamos a toda la industria, digamos, local, que nos tiraba para que querían que hay proyectos chicos o más chicos, porque no llegaban con el capital que hay que poner para proyectos de 200, 300 millones de dólares, y a su vez todas las empresas internacionales que nos decían que por menos de 100, 200, ni miraban a Uruguay para venirse. Entonces, bueno, ahí eso también fue difícil, y por eso tampoco tuvimos proyectos de inversión inicial alrededor de unos 170, 100 millones de dólares de inversión inicial, obviamente para el tamaño de Uruguay, no en el caso de Argentina, totalmente esta realidad. Pero bueno, nosotros nos mantuvimos en ese rango de proyectos, no porque no hubieran ni más grandes ni más chicos, sino que porque nos pareció un valor en el cual las empresas uruguayas podían acceder con el equity que a ellos les toca poner, y era relativamente atractivo para una empresa internacional. Este es un poco el panorama de los proyectos. Esta es la unidad de personas privadas de libertad, que ya terminó la obra, está en operación. Este es un corredor vial 21-24, que ya está en obra. Después tenemos 7 circuitos viales, que hay 3 en cierre financiero y hay 3 en estudio de las ofertas. Y después las PP educativas, que les llamamos, que tenemos 4, que hay 2 en cierre financiero y 2 en etapa de llamado. Ahora les cuento rápidamente los proyectos viales, son proyectos todos brownfields, son proyectos de rutas ya existentes, en donde no hay ampliación de calzada, lo que hay son rehabilitaciones mayores de esa ruta, son proyectos de, como ven acá, 100, 200 kilómetros de ruta, que no implican expropiaciones ni nada, porque como les decía, son trazados que ya existen. Tienen algunos bypasses, que a veces sí hay que hacer alguna expropación, pero en principio no son proyectos complicados. Y la inversión inicial anda ahí, como les decía, 70, 100, el más grande 150 millones de dólares. Los educativos son paquetes de escuelas, liceos o jardines. Obviamente que una escuela, imposible hacer una PVP para una escuela porque no le da el monto, entonces lo que hicimos fue agruparlos. Como ven acá, acá había 44 jardines de infantes, 15 centros CAIF, acá 23 escuelas primarias, 10 polideportivos. Bueno, agruparlas en tamaños de unos 50, 70, 40 millones de dólares. Al principio pensamos agruparlas por zona geográfica, es decir, bueno, las del nor, noreste, noroeste, lo que sea, hablando con las empresas, nos dijeron, no, que ellos preferían por tipo de escuela, porque entonces se aplica en el mismo prototipo para todas, y entonces eso les reducía mucho más costos que hacerlo por zona. Entonces, finalmente lo que hicimos fue agruparlas, por eso acá hay jardines, acá hay primarias, acá hay primarias y acá hay liceos. Después, eventualmente, si quieren, a lo último está mi email, si quieren más información de estos proyectos o en el break lo vemos, pero si no, no me va a dar el tiempo. Principales aprendizajes, igual ya medio que lo fui hablando. Tener una cartera de proyectos es interesante. Cuando no hay empresas en el país con experiencia, en esto, por ejemplo, en el tema de la unidad de personas privadas de libertad, no teníamos operadores de cárceles especializados en el país, obviamente porque no había ninguna cárcel anteriormente hecha así. Entonces, es importante que vengan empresas del exterior. Ahora, si uno no tiene una cartera importante de proyectos, también es difícil. Una empresa no viene a instalarse a un país por un proyecto. Entonces, hay que tener una cartera de proyectos atractiva. Liderazgo. Como les decía, son proyectos que requieren de mucha coordinación y requieren de mucha determinación para hacer frente a la prensa, para hacer frente a los funcionarios públicos, que ya tienen toda su tarea, digamos, sus horas colmadas en los proyectos tradicionales y ahora se le pide que además trabajen en las PPP, se requiere coordinar con el Ministerio de Economía. Bueno, son proyectos que requieren de un liderazgo claro. Y esto a nosotros nos ha resultado que no siempre hemos logrado que todos los proyectos, el ministro o quien sea responsable, esté totalmente determinado y, digamos, convencido de pelear por estos proyectos. Y es clarísima la diferencia. En el que tenés un líder claro, los proyectos salen mucho más rápido. Cuando tenés el líder que, bueno, muy sometido a presiones políticas, que entonces no empuja demasiado, se empiezan a trancar los proyectos. Fortalecimiento institucional, súper importante, no sólo para diseñar buenos proyectos, sino también para generar confianza entre los equipos y que puedan trabajar juntos. Eso favorece muchísimo la rapidez de los proyectos. Que haya confianza, técnicamente hablando, digamos, entre la unidad de PVP, del Ministerio de Economía, de los ministerios, del Tribunal de Cuentas, todo eso agilita mucho el proceso. Y también mostrar coherencia institucional. Nosotros cuando viene un inversor, en general lo recibimos todos juntos. A quien sea que le pidan la entrevista, llamamos a los otros. Vamos en ED, va al Ministerio Contratante, el Ministerio de Economía y la Oficina de Planeamiento y Presupuestos. Siempre los cuatro en los seminarios, en las reuniones, para dar una idea también de coherencia institucional. Estrategia de comunicación, como les decía, mucho cuidado con cómo se comunican estos proyectos. No aumentarlos como la solución mágica. Y también nosotros hemos dedicado bastante esfuerzo, no sé si con mucho éxito, pero alguno, por lo menos, de capacitar a la prensa, de que entiendan que son proyectos que llevan tiempo. Que no salgan en dos días, no quiere decir que estemos haciendo las cosas mal, sino que son proyectos que es normal que lleven ese tiempo por la complejidad que implica. Bueno, oferentes adecuados, acá, bueno, un poco también ya lo hablé, de tratar de facilitar lo más posible la presentación de ofertas internacionales, no trancar con traducciones, sellado y sellado y no sé qué, bueno, hacerlo dentro de las garantías, digamos, jurídicas necesarias, fomentar la participación de empresas internacionales, reducir el costo de la preparación de ofertas, bueno. Y la bancabilidad de los proyectos. Bueno, acá, esto también, como les había dicho, trabajar en el cierre financiero es súper importante, porque sin cierre financiero, en definitiva, no hay proyecto. Entonces, contacto permanente con el sector financiero, con los organismos internacionales, bueno, todo eso hay que estar, es constante. Para esto, tener un organismo como CND fue importante, en el sentido de que muchas veces, para los organismos públicos o el ministerio contratante, es muy difícil reunirse o tener reuniones con empresas privadas o con bancos o con AFAPs, que son estas, ¿cómo es? Cosas de pensiones, fondos de pensiones. Entonces, tener un organismo como CND, que se rige en el derecho privado, que genera como menos suspicacias y CND se junta con el sector privado y va tomando información y después la vuelca en el mejoramiento de los proyectos. Y bueno, desafíos para los próximos años. Bueno, ver cómo seguimos, cómo implementarlos en otros sectores, sobre todo en salud, nos gustaría poder aplicarlo, no hemos tenido éxito. Tenemos que, a su vez, ampliar el cupo fiscal eventualmente, pero con los proyectos que tenemos ya estamos llegando al cupo fiscal que les comenté, entonces hay que ver también de ampliarlo. El control de los proyectos es un gran desafío, nosotros no estamos acostumbrados a controlar la operación de estos proyectos, que es lo que vamos a tener que hacer por 20 años. En las viales hay más experiencia, en los centros educativos, en la cárcel, no hay mucha experiencia, hay que fortalecer mucho porque un buen control es clave para estos proyectos, para el oportunismo de los privados que comentaba Alejandro. Y finalmente, las iniciativas privadas, como les dije, la ley prevé que los privados puedan proponer proyectos, la verdad es que no han propuesto creo que 10 y ninguno ha prosperado, pero sin embargo podría ser una opción para generar más proyectos y reducir el déficit de infraestructura, pero no hemos logrado que este mecanismo tenga éxito. Bueno, no les saco más tiempo. Muchas gracias. Gracias.